¿Alguna vez te has sentido excluido? Yo precisamente no, pero los alumnos de segunda de primaria nos van a explicar cómo se sienten las personas en una situación de intolerancia. Pues que comience esa actuación. Nosotros los alumnos de segunda de primaria íbamos a representar situaciones que ocurren en las casas sobre el daño que puede hacer la intolerancia. La intolerancia era pequeña, pero ¿cómo se hacía notar? Allí donde aparecía, sembraba su semilla. La semilla es confundible del odio. Si la habéis descubierto ya, pues no la perdéis de vista y veréis de lo que es capaz. En casa de Sebas, normalmente se ramaba. Pobre de las maestras y los cursos de clase, habrá se visto que se asegura que no tiene hijos, que se habrá de ir a la educación, que se dedican clientes a leer y a escribir y que se deje de tontería. Los padres hacen caso a los niños antes que a los profesores y aún diciendo mentiras. En casa de Chloe, la pequeña intolerancia tampoco se asimilaba. Nada de compartir. Que muchos padres son unos frescos y se aprovechan de los que llevan meriendo. Si no pueden pagar un poco de ir a sus hijos, no es nuestro problema. Lo importante es compartir, no hay que ser egoísta. En casa de Lucas, se coló un día sin kilómetros, pero igualmente de dañino. Hay que ver lo gordo que se ha puesto Milo. Si yo fuera su madre, lo pondría a dieta ahora mismo, antes de que me viendan. No hay que ver lo gordo, blanco, alto o bajo. Lo importante es respetar. En casa de Siria, el salió una noche y se va a besar. ¿Quién lo iba a imaginar? Me he enterado de que Paisa tiene dos padres y ninguna madre. Por favor, eso no es normal. Si es normal, lo importante es el amor. En casa de Walter, también pasó. Familias, vengan. No podés perder este vídeo, como la gente se cae y tropieza. ¿Qué forma más tonta es hacer la gracia? Ja, 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 ja. No te hagas de las personas, porque aquí te puede pasar. En casa de Valeria, apareció como por encanto, en forma de queja. No hay derecho. Este año en su clase hay ocho inmigrantes. ¿Tú lo ves bien? ¿Será que no hay colegios suficientes en la zona para que nosotros tengamos que acoger acá? En casa de Héctor y en la de otros niños y niñas de su clase, también se notó. ¿Y de qué manera? Una invitación de Dana. Díaz, de Dana. Mejor que Héctor no vaya. No vaya a ser que a mí me lo venga porque quiero ser una chica. No voy a ser psicótica. No hay igual que eres psicótica. Lo importante es el respeto. La pequeñita energía, el señor en casa de la discusión y el culo. Y vaya con la taja que nos interesa el espacio porque ellos también vienen por al fútbol. Menuda abogada. ¿Qué quieres poner en el juego que se piensa en el tercero, no? No hay juego, miren niñas, miren niños. Todos somos iguales. Para evitar que la pequeña intolerancia crezca, podemos intentar el contrario. Que se haga tan tan de minuta que no llega a los daños. Dando paso de gran respeto. Y a quien no le guste, que se aguante. Pero no, Dana, le queremos como él. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!